En esta presentación, echaremos un vistazo a la asignación de ingresos de la sociedad. La asignación de ingresos a las cuentas de capital de los socios es una de las diferencias clave entre un tipo de contabilidad de sociedad y un propietario único o una corporación, y por lo tanto una de las áreas en las que debemos centrarnos cuando se trata de una sociedad. En otras palabras, la pregunta es, ¿cómo registramos o rastreamos los ingresos que se han obtenido para los socios individuales? En otras palabras, las cuentas de sociedad pueden representar su cuota de propiedad dentro de la empresa. ¿Cómo vamos a destinar nuestros ingresos a las cuentas de los socios y mostrar luego su cuota de propiedad? Podríamos hacer esto con un formato de tabla, o podemos hacerlo con entradas de diario. Lo haremos en ambos sentidos. Aquí. Siempre es bueno tener un balance de comprobación para que lo miremos, y veamos a qué nos enfrentamos cuando miramos el proceso contable. Así que tenemos el balance de prueba aquí, tenemos los activos en verde, luego nos estamos enfocando realmente en la equidad. Y es por eso que va a haber un saldo de sorteo mucho menor de lo que podríamos ver normalmente. Pero nos estamos enfocando en solo asignar nuestros ingresos netos aquí. Luego tenemos las cuentas de gastos de ingresos, que serían ingresos, y luego los bienes y salarios de costo de gastos, solo para mostrarnos un par de cuentas de gastos para ver el cálculo de ingresos netos que son las ventas menos el costo de los bienes menos los salarios. Este es el ingreso neto que, en esencia, necesitamos asignar. Tendremos que destinar estos ingresos netos. Tenga en cuenta que los números entre corchetes de la ONU son números positivos, los números entre corchetes son números negativos y, por lo tanto, este cero representa el hecho de que los débitos debitados son iguales a los créditos. Al no estar los débitos entre paréntesis, los créditos entre paréntesis, por lo tanto, estamos en equilibrio. Aquí tenemos unos ingresos netos de 80.000. Podemos ver también en el balance de comprobación que tenemos tres socios. Aquí tenemos eso. Podemos ver que en las cuentas de capital, tenemos el capital C que es nuestro socio. El nombre es C, y luego X y luego S cuentas de capital y sus cuentas de retiro relacionadas. Por lo tanto, con una sociedad, tendremos múltiples cuentas de capital y múltiples cuentas de retiros a medida que rastreamos las actividades de los socios individuales en cuanto a la asignación de sus ganancias y los retiros que esos socios individuales están tomando del negocio. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es tratar de cerrar estos 80.000. Así que vamos a hacer el proceso de cierre y asignar esos ingresos netos a las cuentas de capital adecuadas. Lo haremos con una entrada en el diario. También lo haremos con una mesa aquí. Ahora, con nuestra tabla, vamos a tener un escenario más complejo para mostrar los diferentes tipos de formas en que podemos asignar el ingreso neto. La asociación. El formato de organización es muy flexible con respecto a la asignación de ingresos netos, lo cual es excelente con uno de los beneficios de una asociación. Así que podemos decidir, por ejemplo, si un socio, si se está haciendo mucho más trabajo en la sociedad que los otros dos socios, podemos establecer nuestro acuerdo de asociación para permitir que se obtenga algún tipo de beneficio salarial, para pagarles más, no en términos de salarios, sino de asignación de ingresos al principio, con el fin de compensar la mayor cantidad de tiempo que se está invirtiendo. Sí, por otro lado, tenemos a alguien más que realiza una mayor cantidad de una inversión de capital. En este caso, parece que se realmente ha invertido más dinero y ha retenido más dinero o más activos en el negocio. Y, por lo tanto, deberían obtener, podríamos razonar que querríamos dar una mayor asignación de los ingresos netos. Podemos hacer eso con ciertos tipos de acuerdos de asociación, por lo que hay más flexibilidad para eso. No solo tenemos que tener un tipo 5050 o una división equitativa o cualquier tipo de acuerdo de proporción. Podemos ser más complejos que eso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener una asignación de salarios, y luego vamos a tener la inversión en el 10% de la inversión de capital, y luego vamos a asignar el resto de manera uniforme. Así que recuerda que la forma más fácil de asignar estos 80.000, es que podríamos decir 80.000 dividido por 3, y asignar un tercio a cada socio. Pero eso no necesariamente se reflejaría si la sociedad ni siquiera estuviera en representación, lo que significa que un socio pone más dinero en el negocio, posiblemente para inversión, o dedica más tiempo al negocio. Podemos llegar a estos otros tipos de métodos de asignación. Usaremos los tres aquí para mostrar un ejemplo de los tres, el tipo más complejo de método de asignación aquí, y ese va a ser el hecho de que tenemos una asignación de salario seguida de la asignación de inversión de capital, y el saldo compartido de esta información estaría en los artículos para establecer la asociación. Y si no lo fuera, entonces sería un 1313. 3. Simplemente se supondría que sería distribución uniforme entre los socios. Entonces, dada esta información, primero vamos a ver una tabla. Así que empezaremos con esos ingresos netos. Eso es lo que vamos a asignar, y luego vamos a decir que el salario se da simplemente. Eso solo se da en el contrato, lo que significa que estamos diciendo que lo que sea que hayamos acordado, vamos a pagar la cantidad de ingresos netos primero en términos de salario. Es importante tener en cuenta que, aunque los libros lo llamen asignación salarial, y normalmente lo llamamos asignación salarial, no es un ingreso neto. No es un salario en el sentido de que vamos a tener que pagar con impuestos, en términos de impuestos sobre la nómina, es una asignación de ingresos netos, que estamos dando como si fuera una suma global, como un salario. Y por eso no lo mezcles con la nómina. Esto no es pasar por la nómina para este formato. Solo va a ser una parte de la asignación. Entonces, de los 80, 000, vamos a asignar 4,000, 3,800, 1,000 a 110 y ese respectivamente, para un total de 15,000, así que si sumamos eso, tenemos 80,000 y los 15 quedan, dejando solo los 65 que quedan de esos 65, vamos a asignar en función de nuestro segundo nivel, que es cualquier inversión de capital que hubiera allí a principios de año. Entonces, para eso, vamos a decir que cualquiera que haya sido la inversión de capital al principio, que vamos a decir aquí fueron nuestras cuentas de capital originales. Así que para C, aquí vamos a tener el 144, por el punto 1, eso nos va a dar ese 14, 4. Y luego aquí vamos a hacer que la cuenta de mayúsculas de X hasta 216, por el punto 1 nos da el 21, 6 y así sucesivamente. Para ese 1, 120.000 veces 10% nos da el 12. Así que ese fue un número acordado en nuestro acuerdo de asociación para incentivar a los socios a invertir, y dejar parte de la inversión en la empresa. Si lo hacen, obtendrán una mayor asignación de los ingresos netos. Entonces, de los 65.000 ahora, estamos asignando 48.000 a 14, 421, 6 y 12.000 respectivamente, a C, X y S, dejándonos con 65.000 menos 48 del ingreso neto. Recuerde, estamos asignando ingresos netos. Nos quedan 17.000, esos 17.000, luego vamos a distribuir equitativamente lo que quede. Vamos a dividirlo por 3 y distribuirlo equitativamente entre 3. Así que 17.000 dividido por 3, 5.006, 77, más o menos, esa va a ser nuestra asignación, y eso nos llevará a 0. Así que nuestro saldo es entonces para C, obtuvimos 4.000 más 14, 4 más 5.667, y vamos a hacer eso con una calculadora. 4.000 más 14, 4 más 5.667, nos da el 2.467, por lo que esa será la cantidad de este ingreso neto asignado a la cuenta de capital de C, luego tenemos X cuenta de capital, el 3.000 más el 21.6 más el 5.667, nos da los 30.000 a 67, eso es lo que del ingreso neto de 80.000, que se va a asignar a X cuenta de capital, y luego tenemos S, que tenía la asignación salarial de 8.000, solo una asignación, no un salario, no un salario, no es parte de la nómina, más los 12.000 más a 5.677 niños, 25.677, y esa va a ser la cantidad asignada de ingresos netos a S para un total de la asignación de C, 24.067, más X 30.00267, más S 25.667, para esos 80.000 se desvía redondeando un dólar, así que esa es la asignación de estos 80.000 este ingreso neto, ¿cómo lo vamos a asignar? Y fíjate en eso, nótese la flexibilidad que tenemos en este método de asignación, entonces si pasamos por esto, entonces podemos decir, ¿cuál será la entrada del diario? Vamos a cerrar la cuenta, tal como lo hicimos en el proceso de cierre, si se trata de cualquier tipo de organización, es decir, vamos a cerrar las cuentas de ingresos a las cuentas de capital. Tenga en cuenta que es posible que no siempre vea este proceso. Cuando vea un problema de tipo asociación, es posible que solo hagan referencia a los ingresos netos, o incluso al resumen de ingresos. Y si no sabes qué es el resumen de ingresos o qué representa en esta etapa de la asignación, entonces no entenderemos qué hacer. Así que vamos a pasar por todo el proceso de cierre. Y eso significa que al final del periodo de tiempo, teníamos una utilidad neta de 80.000 que consiste, en este caso de ventas, en 150.000, menos el gasto, el costo de los bienes vendidos, 60.000 menos los salarios de 10.000 que nos dan esos 80.000, vamos a cerrar esto. Esto es un crédito. Vamos a hacer lo contrario a un débito, y luego el otro lado va a ir al resumen de ingresos. Así que eso es cerrar la mitad de las ventas. Así que, si publicamos esto, vamos a publicar estas ventas aquí, 50.000, 150.000 créditos. Luego lo debitamos, haciéndolo bajar a cero, y luego el resumen de ingresos, comenzando en cero, subiendo con un crédito de 150.000 a 150.000, así que básicamente cerramos la cuenta del balance general de ventas, y movemos ese saldo al resumen de ingresos. Están sosteniendo nuestra cuenta, nuestra cuenta temporal. Vamos a hacer lo mismo con los gastos. Ahora, aquí está la representación de todo el asunto. Podemos ver que ahora es cero. Todavía tenemos los gastos en los libros. Necesitamos reducir los gastos. Así que para hacer eso, tenemos 60.000 aquí. Es un crédito. Es un débito en nuestro balance de comprobación. Vamos a hacer lo contrario, un crédito para que baje, y luego tenemos el gasto de 10.000 salarios. Es un débito en el balance de comprobación. Nosotros también vamos a hacer lo contrario. Es un crédito para que baje, y luego vamos a debitar algo que será el resumen de ingresos. Así que el 60 y un 10 es el débito de 70.000 al resumen de ingresos. Así que si publicamos esto, entonces los 60.000 aquí, vamos a publicar aquello. Primero va a bajar en 60.000. Esto es un débito. Esto es un crédito llevándolo a cero. Entonces tenemos que publicar este 10. Esto es un débito. Esto es un crédito bajándolo a cero, y luego publicaremos el resumen de ingresos. Tenemos un crédito, 150.000. Lo vamos a debitar. Lo que nos deja con 80.000. Así que lo que hemos hecho ahora es mover los ingresos netos de las cuentas del estado de resultados a esta nueva cuenta, esta cuenta de tenencia, esta cuenta llamada resumen de ingresos. Así que estos 80.000 fueron nuestros ingresos netos originales. Son 70.000 aquí porque cerramos el cero, pero fueron 80.000, y trasladamos los 80.000 al resumen de ingresos. Eso por supuesto, es el resultado de estas dos entradas en el diario, el que cierra las ventas y el que cierra el costo de los bienes vendidos. Es importante tener en cuenta que muchos problemas pueden comenzar aquí, y, de nuevo, es probable que muchas veces ni siquiera le den un saldo de prueba. Entonces, lo que va a suceder es que pueden decir que las cuentas de resumen de ingresos, antes de cerrar a las cuentas de capital, tienen 80.000 en ellas, y eso significa que hay ingresos netos en la cuenta de resumen de ingresos, y necesitamos asignarlos a las cuentas de capital de los socios de acuerdo con el acuerdo de asociación. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora tenemos nuestra mesa aquí arriba que ya tiene esta asignación. Ya hemos hecho el trabajo, así que todo lo que tenemos que hacer es asignar esto. Ahora, si fuera un propietario único, fíjate en lo diferente, en lo fácil que es. Si se trata de un propietario único, simplemente trasladamos esos 80.000 a una cuenta de capital, un solo propietario. Si se trata de una corporación, entonces sería más fácil aún, o más fácil que la sociedad, en cualquier caso, porque simplemente lo moveríamos a las ganancias retenidas, porque todos los socios son más o menos iguales y, por lo tanto, tienen el mismo reclamo. No necesitamos asignarlo a ningún propietario individual, a ningún accionista individual aquí. Sin embargo, tenemos que asignarlo de acuerdo con los propietarios, los socios, porque su asignación difiere. Ese es el componente más complejo, es el seguimiento de los socios individuales dentro de una asociación. Así que vamos a hacer esto ahora. Solo vamos a decir que el verano de los ingresos va a bajar. Tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer que baje, haciendo lo contrario a un débito. Y luego vamos a acreditar la cuenta de capital C de acuerdo con el número de la hoja de trabajo de C aquí, 24.067 que se nos ocurrió. Y luego X es la cuenta de capital para los 30.00267, y luego la cuenta de capital de S para los 25.667 que, por supuesto, suman los 80.000, así que simplemente lo estamos asignando a las cuentas de capital adecuadas. Cuando publiquemos esto, vamos a tomar la cuenta del resumen de ingresos aquí. Vamos a reducirlo con este débito de resumen de ingresos, y lo vamos a reducir a cero. Luego vamos a contabilizar las cuentas de capital. Aquí tenemos la cuenta de capital C, la cuenta de capital de C aquí arriba. Tenga en cuenta que es un saldo acreedor. Y la cuenta de capital, vamos a aumentarla con otro crédito haciendo lo mismo con ella, llevando el saldo a 168.67 note, lo que es la cuenta de capital aquí. Es básicamente un reclamo de los propietarios a los activos menos los pasivos de la empresa. Así que esto es, esto es el seguimiento de lo que este propietario individual tiene, en esencia, en cierto sentido, en los activos de la empresa menos los pasivos. Es la sección de equidad. Esta es esta parte de la zona en particular de esa sección de equidad. Entonces tenemos el exceso de capital 30.00267 asignado. Aquí tenemos un crédito a partir de 216.000. Luego acreditamos los 30.267, lo que nos da un total de 246.267, luego vamos a acreditar el S. Es la cuenta de capital. Así que empezaron en 120.000, acreditando 25.666, lo que elevó el saldo a 145.666, así que cuando lo vemos todo junto aquí, podemos ver estos son los nuevos saldos de la cuenta de capital, los estados de resultados cerrados a cero. El resumen de ingresos también está ahora en cero. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar los retiros. Así que tenemos que cerrar los retiros, y tener en cuenta que los retiros no se vincularán necesariamente, casi seguramente no se vincularán a lo que sea el porcentaje de la asignación. En otras palabras, si dijéramos que todos estos eran socios pares con una asignación de 1.3 para los ingresos netos, eso no se aplica a los retiros. Pueden retirar lo que hayan acordado retirar. Los retiros no dependen de la asignación de ingresos y, por lo tanto, la asignación o los totales dentro de las cuentas de capital, no coincidirán necesariamente con lo que son las asignaciones de ingresos. Por lo tanto, incluso si tuviéramos una asignación de 1.3 uniforme, las cuentas de capital no siempre van a ser asignaciones de 1.3 uniformes, porque los propietarios podrían haber puesto más dinero que una asignación de 1.3, aunque acordaron una participación de 1.3 en las ganancias, o los propietarios podrían sacar más que los propietarios de los demás, podrían sacar un número diferente, porque los retiros no tienen nada que ver con la asignación de ingresos. Por lo tanto, tenga en cuenta que estos números de la cuenta de capital final no necesariamente estarán de acuerdo con ningún tipo de porcentaje de participación en las ganancias. Así que ahora vamos a hacer ese componente. Vamos a cerrar los retiros. Entonces, para hacer eso, vamos a decir, incautar retiros, 18.000 que es un saldo deudor. Necesitamos que llegue a cero. Se trata de cuentas temporales. Esto es similar a cualquier proceso de cierre, excepto que ahora tenemos varios sorteos. Si se tratara de una corporación, tendríamos dividendos como un tipo de cuenta similar para un propietario único, solo tendríamos una cuenta de retiros y una cuenta de retiros. Entonces tenemos la cuenta de capital que se debita. Lo que disminuirá la cuenta de capital, lo cual tiene sentido, porque estamos reduciendo la cantidad que se le va a deber a C, algo así como una cuenta de pasivo, como si C fuera un tercero. Estamos reduciendo cuanto le debe la empresa a C, porque C ya sacó algo de dinero de la empresa. Entonces X, lo mismo. Vamos a tomar estos 38.000, es un débito aquí. Necesitamos que llegue a cero. Así que vamos a hacer lo contrario, un crédito. Luego vamos a debitar la cuenta de capital de la X. Por esos mismos 38.000 se reduce ese saldo. Luego haremos lo mismo para ese acreditar, ese 24 es un saldo de odor. Vamos a hacer que baje y debitar la cuenta de capital. Entonces, si publicamos esto, entonces vamos a decir que C tiene 18.000 aquí. Va a disminuir la cuenta de capital, porque esto representa la cantidad que C retiró de las cuentas de capital, reduciendo el saldo de 168.67 en 18.00250.067. Entonces tenemos el capital de X aquí. Así que eso va a hacer que el saldo de 246 a 67 se reduzca en 38.000, a 208.00267. Luego tenemos la cuenta de capital de ese que comienza en 145.666, bajando en 24.000 a un saldo de 121.666. Luego vamos a eliminar el sorteo. Así que aquí está C. Los sorteos comenzaron en 18.000 y bajan en 18.000 a 0x. Los sorteos que comienzan en 38.000 bajan en 38.000 a 0, y luego los sorteos de S, a partir de 24.000, bajando en 24.000 a 0. Por supuesto, esto nos dejará con todas las cuentas del estado de resultados en 0, es decir, las ventas y los gastos, la cuenta de resumen de ingresos en 0, y ahora las cuentas de retiros en 0, y las cuentas de capital que representan el patrimonio total. Si sumamos las cuentas de capital, se alinearán con los activos menos los pasivos. En este ejemplo, no tenemos ningún pasivo, pero podemos ver que estos números aquí, lo que la empresa tiene activos menos pasivos, será igual a la sección de patrimonio, el estado de resultados, se ha eliminado o cerrado, y por lo tanto estos números para cada una de las cuentas de capital representan, en este momento en el tiempo, lo que se debe a los propietarios. Tenga en cuenta que lo que se debe a los propietarios podría diferir de estos números reales y liquida la empresa, porque, por ejemplo, es posible que no obtengamos 10.000 por la mercancía si la vendemos, pero estos, en teoría, representan el valor de la empresa para cada propietario individual de la empresa, y no estarán de acuerdo con los acuerdos de participación en las ganancias. Verse, debido a estos retiros, debido a cantidad que podría ser invertida por cada uno de los propietarios.